Sí, así es. Hoy estamos congregados en el Palacio de Justicia, en la vereda, reclamando por salarios dignos porque ningún judicial cobre por debajo de la canasta básica y a partir de ahí que se haga una recomposición general del 56% para todo el trabajador judicial porque tenemos salario de hambre, tenemos compañeros que están yendo a comedores comunitarios que tienen trabajo de negro porque no podemos tener otros trabajos. Entonces nos cansamos, nos cansamos del nepotismo de que todos los ascensos y los cargos se han creado para los parientes de los ministros y queremos una recomposición salarial justa. ¿Han presentado una nota al respecto? Sí, hemos presentado infinidad de notas y todo el Superior Tribunal de Justicia ha decidido hacer oídos sordos y ha decidido convocar a entidades, una que no es ni siquiera una asociación sindical, o sea que no tiene por qué estar discutiendo salarios, y otra que está flojita de papeles porque no tiene autoridades constituidas, porque han vencido su mandato, tiene las últimas cuatro elecciones impugnadas, entonces formalmente los únicos que estamos en condiciones de hacerlo somos nosotros y también somos los únicos que tenemos la representatividad del trabajador judicial porque representamos con la afiliación de más de un cuarto del total de la planta, incluyendo funcionarios y magistrados, y estas entidades no llegan ni al 10% de lo que nosotros representamos. Hay compañeros de distintos puntos de la provincia acá reunidos. Sí, así es, hay de todos puntos de la provincia, no de la zona norte porque ya se le hacía muy lejos para venir a la mañana, pero sí de San Vicente, Santa Ana, de Candelaria, de Garupá, de Apóstoles, Oberá, Alem, Andrade, Cerro Coraz, Cerro Azul, Puerto Rico, El Dorado, así que me estoy olvidando de mucho seguramente. ¿Pero ven algún otro reclamo o alguna otra manifestación después de esta, dependiendo de la respuesta que te obtiene? Así es, esperaremos una respuesta y si no la hay, volveremos a salir.